Sin denuncia, no hay delito. Básicamente, esa es la máxima que resume la invitación que extienden las autoridades de Andes a todo aquel que asegure que, para entrar al municipio, debe entregar dinero a los servidores públicos de cualquiera de los puestos de control establecidos durante la pandemia. Ante el comando de estación no se ha recibido de manera formal. También decirle a la comunidad e invitarlos que donde se esté presentando estos hechos, independientemente sea en el puesto de control del bosque en el ingreso o con las patrullas de vigilancia, pueden acercarse a la estación, hacer la denuncia formal, para que como institución también tomemos acciones porque no es el deber ser. El oficial envió también un mensaje de tranquilidad a aquellos que resulten ser objeto de esta corrupta invitación, pues es consciente de que denunciar a un miembro de la policía puede generar temor por miedo a ser objeto de una posterior persecución. Que deben confiar en su policía y deben hacer estas denuncias de manera formal para evitar obviamente que se presente alguna situación. Este número también sirve para denunciar los atropellos de otros ciudadanos, sobre todo en lo que respecta a la violación de la cuarentena, con celebraciones y eventos a los que concurre un público numeroso. Por días se están levantando en Andes entre 25 y 30 comparendos por infringir la norma de aislamiento preventivo, la misma que, recuerde, se acentuará a partir del lunes 20 de julio con la nueva dinámica del pico y cédula.